Música 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 Ay, te pido, te pido, ay, te pido, te pido de corazón que se acabe la bamba, que se acabe la bamba y no hay otra zona Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y ven, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Gracias, buenas noches 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 Gracias 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 Gracias